Estoy huyendo del dolor El que me ha obligado a ser como soy Elegí ser perdedor Mi tristeza se consuela con el rancón He dormido hasta el final De este sueño que es como una pesadilla Que me matará después siempre es jamás Y imparto la rutina de esperar No doy una razón Mi cuerpo grita lo que callo yo Si amé a mi verdugo Si pierdo el corazón En mi sueño muero yo Y se muere todo el mundo que lo soñó Sigo siendo un soñador Eso ha andado bien Tantos años de prisión Antes de este crimen Después siempre es jamás Y imparto la rutina de esperar No doy una razón Mi cuerpo grita lo que callo yo Si amé a mi verdugo Si pierdo el corazón No doy una razón 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 Soy un hombre sin su nombre Después siempre es jamás Yo parto la rutina de esperar No doy una razón Mi cuerpo grita lo que callo yo Si amé a mi vertugo Si pierdo el corazón Después siempre es jamás 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!